¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está, Sago! ¡Cambiarle, cambia! ¡Peparo! ¡Jлюдid! ¡E baixo! Vleé Bombi... ¡Volvé! ¡Volvé, folded! ¡Vale Bombi! Aca! Piego... ¡Vale... ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, hijo, uno, tú la pelota! ¡Pichu, muchu, muchu! ¡Ocho! ¡Bien, bien, bien! ¡Querén, co, recru! ¡Eh! ¡Dale, bol! ¡Gracias! ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Yo te estaba jazando diciendo que hace una cancha 3 y resumí en cuenta que estaba listo. ¡Uh! ¡Espelado! Che, ojo. Igual, no sé si me dicen, ¿no? Yo te vi al pito chocarse con el coto. ¿Qué onda, amigo? ¿Vos era el que me estabas llamando? Sí. Pero, ¿me aparece un número? ¿Me apareció un número? Me aparece como un número desconocido. O sea, que no lo tengo agendado por eso. Recién me fijé y dije, qué raro. Te tengo agendado, pedazo de tonto. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, amigo? ¿Después cuando te vas, te vas para tu casa? ¿Vos? No, para mi casa. No, para tu casa. No, para tu casa. Si la misma pregunta, para vos. Estoy re cansado. ¿Vení labrando? No, no. ¿Qué le decís? Bien. Che, estamos bien ahí. ¿Qué fuiste a Coria? Hace el en la banda para que trabaje. El chabón se va a vivir a España, el cantante. Sí. Y, nada, se ve como está el chabón. Ya me sigue en la banda. ¿Viste el gol en contra de ahí? Sí, amigo. Fue raro ver que un barrijo de neguita, un gol de neguita, un gol de neguita. Todo de neguita. ¿Se le salió? Sí, amigo. Sí, amigo. Esos zapatos son rápidos, amigo. Sí, 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 amigo. ¿Termino temprano? Sí. El fin de todo el fin de termino temprano. Igual el domingo, creo que todas las sedes terminan temprano, ¿no? Sí, amigo. ¿Domingo va para Nación? No. Voy para... No, voy más a Nación. ¿Por qué? No, voy más a Nación. ¿Por qué? ¿Te gaspediste? ¿Hace cuánto va a estar Platencio? No, este fin de semana cambió. No. Mañana voy al poli y el domingo voy a Platencio. ¿Qué va a ir para Nación? ¿Ah, Nación? El domingo es el que va a Bestiana. Pero el sábado no sé si se va a filmar. Tal vez tenemos Sánchez. No pasa nada y no pasa nada y no pasa nada... es todo suño con esta posición. Es un batido que pasa. . Vaya que eres lento, amigo . Si no, se salió a mi, pero te pregunto como si, por qué. Se lo hace calentar al pedo. ¿Y por qué había? ¿No había otra cosa? Sí. Eh, la neve es fría. No, no me gusta. Fría, fría va. Ya media natural, no es agua. Yo dime, después de artesané porque ya abrieron el bar. Y después me hacía Fernet. Fernet, Fernet. Ya con la Quilmes. Era bien pura, amigo. Era 50-50 de esta. Ahí viene el efecto. La llave a Flora, no nadie. Che esto. Vine ahí, amigo. Si volviste a la recital. Ahí, sacalo. Ahí, sacalo. Si, no, ese lo hice, eh. Ya había, uh, casi, casi, casi. Ya había notado el partido este y estoy haciendo este. Sé que todos son... No, el tercero, este es el primero no, este es el primer fin de, no ya hubo, el domingo pasado fue, el 3 de octubre, el domingo juega contra Uruguay, el domingo juega contra Uruguay, partidazo va a ser, ahora le tengo que preguntar a ver que onda el lunes y si se va a laburar o que, y si es feriado el lunes, no, cheto, si yo me comprometo, no, yo me invitaron a jugar y dije que por el momento no sabía porque capaz, yo quiero estar estudiado, me quiero meter a trabajar algo, o hacer algo que se quiera, y que estas esperando? Me comí un capitán en espacio triple cuando entré, me mató, porque encima yo iba a entrar por acá, por Balvin, y no me dejaron pasar, por Balvin? Si, y agarré, empecé a rodear, y viste que está ahí, bueno y están las salidas todas abiertas por, por Balvin, no, Balvin, y acá la curvita que calle, este es un pirato ya, la curva, o sea, este es un pirato, Balvin, y anden ahí. Bueno, cuestión que fui a andar y vi en una que estaban los estacionamientos abiertos y le dije al chabón, che tengo que ir hasta allá, hay un problema, si paso por salir por acá, jeje. Pues, cuanto queda? A ver, aquí senta... Tiene mucho que una mina. Ocho! Monta, monta. Que tiene? La época de vino? Porque tiene que trabajar o algo simile. A ver, aquí está, vale, aquí está. O puede ser al fin de este... probá, probá, probá! Bien! No, no, que está, no, que está, no, que está. No, lo hace. Que si querés, vamos a dar una vuelta ahí, después de este partido o después del otro. No lo quieras, ya lo quieren hacer. A las 10, 8.40 tengo el ultimo. Sabes que iba a sacar todo el zoom porque pensé que lo iba a reventar y casi me pego de corazón. Esto es todo lo que tengo. La verdad es que no la vi venir. Tija de puta. Me voy a atacar a todas las Malvinas Argentinas. Ya lo decidí. No sé. Capaz acá. O no sé. O acá. O en la gamba. En la gamba seguro. Pero nada. Malese salió de allá. Estaba de puta. Estaba de puta. Estaba de puta. Estaba de puta. En elenco. ¡Vamos! 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 Sí, lo mismo está en el maratón de 21 kilómetros. Venía por el 9 de Julio y pedía por libertad hoy, decían que iba a estar todo cortado. Sí, hasta que después se vayan todos, se va a hacer re largo, ¿no? No, no me acuerdo. ¿No era? Sí, es verdad. Era re temprano, amigo. ¿Vas de la mañana? Sí. Sí, me acuerdo. Ahí arrancábamos temprano siempre. El primer día yo llegué 45 minutos temprano. ¿Cómo me dijiste? Era menos corta, idiota, ¿no? 40 minutos antes. Era ni 40. Qué bueno, yo. No te iba a dejar más parado, boludo. Llegué temprano. Un día re largo. Parimos a las 12 de la noche. Un frío. Los combos del Mach era lo mejor. No me gusta bien. Es que frío que hacía ese día. Hay que saltar. Hay que saltar. Hay mucho viento. ¿Quién está jugando ustedes? En Braille, ¿s la Maira? Ahí va Aguantala, aguantala, aguantala Ahí está Se empiezan a venir a azatar, si la espiola Sí, sí, la alergia también florece, boludo Yo como la paso para el horto todos los días El otro día se levantó bien, empezó a entrar polvo ¿Está bien? Ahí va Me dan turnos pero tengo el domicilio en provincia y no hago tiempo de temprano ir más provincia a vacunación Y yo estaba pensando ahí al lado, en Nación, viste que al lado de este club, que ahí hay un centro de vacunación y como eso es Vicente López, es provincia Y yo iba a ir a preguntar ahí, pero bueno Porque los turnos me lo dan en la ciudad Como 20 veces ¿Por qué lo dice tan brusco? Claro Claro No hay tanta explicación No hay tanta Thomas Y yo, tal vez están jugando ¿Puede la ruedera? ¿Todavía? No vamos a partir ¿Dale? Cuéntale ¿ bring dinero que caja? ¿Es un salito? voy cambiando porque el otro se me rompió el diamantito y me compré otros pero no me gustaban tanto hasta que me enganche y me duele y me lo quieras sacar yo tengo un así pero más chiquito y no voy a ir a la y no voy a ir a la y no voy a ir a la ¿Pero vale 500 por golo o solo el primero? Ella tiene que entrar a su cuenta, no puedo yo ¡Arquero! Reventala, reventala, reventala para allá Reventala, Bernardo y Rafa Hay que tomar chocolatada, faltan vegetales Yo no juego, cojo ¿Todo tranquilo? ¿Qué raro cabrón? Los viernes creo que voy a empezar a venir acá ¿Todos los viernes? Moncho Trabajando También por eso vine hoy ¿En lugar de Moncho? No sé, está trabajando con computadora Sí, con para IBM Por lo que me explicó, es un laborito lo que tiene que hacer ¿Qué hace? Algo de computadora Algo de links Tienen que pasar servidores y algo así ¡Listo! 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 ¿Que hasta la noche? ¿Si? ¡Hasta las 10! No sé a dónde ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, tenso ¿Y el domingo? ¿Y después? ¿Dónde va la nación? Yo no, yo mañana me voy al poli ¿Al poli? ¿Al poli? ¿Sí? ¿Al poli? No había barro con el poli ¿Y? No había barro con el poli No, no ¿Dónde está? Ni cagarse ¿Por qué me mandan? Los papás me mandan a la casita Pero la casita es el lugar de perrito Sí, me comentaban que pusieron ese tubar nuevo Y yo ahora no sé ¿Dónde voy a quedar? Por ahora, este fin de semana es de prueba ¿Dónde está la niembra acá? Estoy acá, pero el tema es que acá el fin de semana ya está mucho y vienen aquí Ni tanto Pero no se va ni con nada ¡Ey! ¡Ya! ¡Cuál, eh! Bueno, después si estás sacando... ¿La gris? ¿No era verde? ¿Eh? ¿No era verde? No, la verde es donde atrás ¿Tiene la gris en negro? Tiene un bolsillo ahí que parece que también son abriga y el filipo rojo No, 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 no Hay que ganar nada Vamos a cerrar ahí Cuéntame ¡Vente a la línea recta! ¡Nacho! ¡Vente a la línea recta! ¡Vente a la derecha! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vale, dale polaco! ¡Comelo! ¡Comelo! ¡Belota! Marquí no pasa Oh que Pajero, pensé que esa era la pelota y la estoy siguiendo en vez de allá Estaban re jugando ahí, no? Allá era un golazo Porque esta vida Sigo laburando con el papá de Fede Esta semana le metimos piola A mi me recapa boludo Estoy en la calle, estoy en la camioneta Y nada, me cago de risa No es tan difícil lo que tengo que hacer Si, pero termina re cansado Si, pero bueno Es como todo laburo este también Este parece re fácil pero todo que esta clavadito acá una hora Termino re cansado también Y ahora en verano ni quiero Saber lo que va a hacer eso Este veranito vamos a poner un balde con agua y nos vamos a parar ahí boludo Ya se les cocinaban Ya se les cocinaban Si igual, alta enfermedad ahí No se suena Kenipo Si 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¿Vos podés seguir? El otro día nació un callado Vini, pasó una banda que no veía a nadie, boludo yo Dejaron de jugar, dejaron de jugar, se fueron todos a la mierda, así que puede ser que podamos Vino. Vino, vino y vino. Inact prossimo. 여기에 la vida así, dice. La historia de la vida de la tierra La materia de gordo que casi me llevo todo ¿Listos? 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 ¿Tranquilos? ¡Tranquilos! ¡Aus! ¡Aus! ¡Aguila! Muy buena Mati ¡Vamos! 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 VAMOS CHICOS! LA PELOTA! VAMOS CHICOS! ¡FORTE! 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 ¿A ver qué subió Liga? ¿Qué me están diciendo que subió Liga? ¡Listo! ¡Listo! ¡Si te ponés celoso ya mirá! ¡Ya estamos riendo! ¡PORTE! ¿Está bien? ¡No, lo sé yo! ¡No, lo sé yo! ¡PIPO aquí ya! ¡Con la remera del Saris! ¡PARRIO! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡VAMOS CHICOS! ¡VAMOS TODO! ¡VAMOS CHICOS! ¡VAMOS CHICOS! ¡VAMOS CHICOS! El otro día subí la foto esa que me había sacado Bueno, era una historia de subir Y tuvo mucha repercusión Muchos respondieron tu historia Después nada más me di cuenta que no te etiqueté ni nada El tema es que yo tengo la cuenta privada Me etiquetan Liga y Liga no puede compartir ni nada Claro Al lado del arterio Lito, Lito y y y y y Es verdad, este es el segundo fin de semana, o sea, el fin de semana que viene es el Día de la Madre, el Domingo que viene, el Día de la Madre es el Domingo que viene. La semana pasada se cortó de la ficha, esta semana también se cortó de la ficha. Pero esta semana, viste, es por eso que es mejor los partidos que son a la noche, y si, porque el... Me olvidé de que te vas. Corre Javá, corre. Le presté los guantes. ¡Golos! 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 Ojalá me ha recapado. ¡Golos! 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 Más queем compañero ¡Venga! ¡Bol! 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 ¡Dale! ¡Dale, vengo! El chicao estaba borludo Ola Clipo Echero El tellero remunando y vayan a cumplirse La verdad que no, y tampoco se me ocurrió, nadie a mi cada tanto me pinta mandar un mensaje Un mensaje no se que es eso de alguien que a su momento nos abro y puso para ver cada caca Veo acá también de referimiento, que puse en la hora, me han hablado y a yo cada tanto le mando Que digan la lengua se給en la casata No sé nada, no sé nada. ¡No, no! ¡No! 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 Así es así. ¿Qué? Estaba comprando un poco, más de caro de ese tipo. Pero eso, consideraba que no tanto. Pero el fin se rey un poco conmigo. Yo lo expulsé. Yo lo expulsé. Pero decíte que no quería. ¿Qué? ¿Qué? Para meterte a vos como árbitro fijo. ¿Qué? Para meterte a vos acá, y es como árbitro fijo. ¿Acá? ¿Ah? Sí, ¿qué tiene? No quiero que te hiciera. ¿No? ¿Vos hicieras? ¿Eh? ¿Vos hicieras? ¿Virás que sí? ¿Te lo devuelvo? ¿No? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Ay, no entiendo. ¿Qué pasó? ¡Ah! Alto, chico. Es decir que entreguí los guantes. ¡Buenecita! Mirá, está así. ¡Fuego! Sí, chicos, tengo muchísimo frío. A mí se me re pasó ahora, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya bailé todo ayer. Ayer me fue a Rieto. Fui a Rubano, no sé si lo viste. ¿Rubano? Rubano, no. ¿Rubano? No, le tiraba esa. Le tiraba con papas. La cumbia de los 90 se me estaba, pa. No, no era en el 97, boludo. La cumbia de los 90 es antigua a mí. Vuelto de Shawn. ¿Qué cosa? Amara Cool. Pero Amara Cool es lo que pasaban en los cumpleaños haciendo ya bien. ¡Gol! 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 Cuando termine ya al último, porque están bastante inculcionizados, ¿no? Sí. Sí. ¡Gol! 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 Igual era poco profesional. ¡Está muy bien! Me cuidaste, me cuidaste el mismo tiempo. Se te cuesta poco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Adiós! Entra donde otra! ¡cengos! ¡¿Puedo? ¡Buena! si bien ¡Boma! ¡Boma! ¡Ehhh! Porque Feds es más como Pampa, que manda todo en general, que manda todo porque va a tener una salida exclusiva. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Juego! ¡Eh, por quien! ¡Por aquí! ¡Gancho, gancho! ¡A ver, medio! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Toto! ¡Eh! 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 ¿Puedes tener un poquito de cinta para garantizar las botinas? ¿Vas a pintar las botinas? ¿Qué vas a pintar las botinas? ¿Qué vas a pintar las botinas? No, a pintar las botinas no. Tengo la que es de tela. Claro. Creo que todos llevamos a esa etapa de pintar las botinas, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Vamos, Tiro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, a pintar las botinas! ¡Vamos, Marco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aize con pharmacy! ¡Vamos, Gu nhưng! ¡Vamos allá! ¡Qué listo! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Garda! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Eh, no tengo botín igual ¡Suscríbete! Sí, 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 sí ¡Con la esquina! ¡Suscríbete! ¡Bras, dos, dos! ¡Bras, dos! ¡Bras, dos! ¡Bras! ¡Bras, dos! ¡Bras, dos! ¡Bras, dos! Pichu, 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 Pichu Pichu, Pichu, Pichu Pichu, Pichu No igual siento que esta flojando un poquito el viento y eso si esta bueno Si, si si Bueno pero igual te sirven Si, re bien Puedo tener la mano en el exterior gracias a esto Si no, no tengo la mano afuera No igual ahora cuando me ponga las calzas abajo del pantalón va a cambiar el panorama total Totalmente Yo soy una calza esta siendo que la estaría pasando para el culo Si vos no sabes lo finito que es este pantalón Nada, nada, nada Claro es el pantalón del Ambo, no? Es el Ambo, es muy finito Pichu De vuelta Eso Dale 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 Pichu 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 Dale 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 ¡Gracias! 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 ¡Puro grito! ¡Le rompió el pie! El otro día en Nación había un torneo atrás en la tercera cancha y se escuchó el choque y el chaboncito empezó a gritar, a gritar. Llamaron al salmeteo y después pasó por la mierda y lo sacaron en camilla. El pie así daba vueltas. Es que cuando apenas te pegan y empezás a gritar al toque es porque fue un golpe fuerte. Por lo general como que el chamucho viene en la caída. Caen y bueno, empiezan a gritar. El chabon gritaba feo, daba... Sí, sí, sí. Y cuando ves que están girados, en silencio, y la jugada pasó hace mucho, y siguen en silencio porque también están chingidos. Esto es ya cuando empiezan a girar. ¡Lucha, lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha, lucha, lucha! ¡Pegale vos! ¡Pegale vos! ¡Pegale! ¡Bien! 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 ¿Qué? No estaba así... No. Es que creo que acuente a mi noventa. Demasiado. Está muy bien. Sí, sí, sí. ¡Suerte! ¡Bien!